Vamos a observar la acción de la tierra de diatomeas sobre un insecto que es una oruga. La pulvericé en esta planta con este rociador. Es un pulverizador al cual le puse dos cucharadas soperas de tierra de diatomeas y medio litro de agua más o menos. Y la pulverización le hice sobre esta planta que es un chachafruto, Erythrina edulis. Verán que quedaron las hojas medio blanquecinas. Porque tenía una especie de insectos minúsculos que lo estaban atacando. Se estaban poniendo las hojas peor. Acá se ve un poco el estado de la hoja, esa es una hoja enferma digamos. Va atacada por una peste. Pero sucedió que una oruga encima empezó a comer otras hojas. ¿Y qué pasó? Esta oruga que estaba comiendo esta hoja, verán que la comió casi toda. Se encontró con la tierra de diatomeas y la mató. Porque las algas que son las diatomeas se clavan en la cutícula de los insectos y las desecan. Verán que esta oruga está... Parece que estuviera viva por ahí pero está muerta. No se mueve más. Esto es una prueba de que la tierra de diatomeas es totalmente efectiva contra este tipo de insectos. A veces uno no sabe con qué matar ciertos insectos y pone una cosa para las hormigas, una cosa para otro. Bueno, yo uso todo orgánico, no pongo químicos. Y la tierra de diatomeas lo que tiene gracioso es que es una solución para absolutamente cualquier especie de insectos. Sean cucarachas, grillos, hormigas, orugas. Absolutamente cualquier insecto puede ser aniquilado por la tierra de diatomeas. Bueno, nada más.